VACUNA Y FORTALECE A TUS CULTIVOS CON M1 PRESENTA En Iztapalapa la primera calidad en los cartones de 13 a 15 kilos en el color rojo y 3 cuartos los encontraremos en el tamaño XL de 260 a 230 pesos, los largos de 250 a 220, los medianos de 230 a 200 y el small de 200 a 170 pesos. De buenos a regulares encontraremos el tamaño XL de 220 a 190, el largo de 210 a 180, el mediano lo encontraremos de 190 a 160 y el small de 160 a 130 pesos. De regulares a menor calidad en el rojo 3 cuartos lo encontraremos en el tamaño XL de 140 a 110 pesos, los largos de 130 a 100 pesos, los medianos de 110 a 80 y el small de 90 a 60 pesos. Hubo menos entrada de productor a plaza, las ventas están muy lentas, las pepineras las encontraremos de 24 a 26 kilos de 380 a 350 pesos en la mejor calidad, en calidad regular de 340 a 310 y en menor calidad de 260 a 220 pesos. Solamente los que tienen buena calidad son los que tienen mejor precio, los de color rojo y de tamaño grande obviamente, en la ciudad de Guadalajara los cartones de 12 a 15 kilos en la primera calidad lo encontraremos en el tamaño XL de 220 a 190 pesos, los precios bajaron, está muy lenta la venta. Las taras de 20 kilos las encontraremos en la mejor calidad de 280 a 250 pesos, la calidad regular de 240 a 210 y la de menor calidad la encontraremos de 200 a 170 pesos. El precio bajó, las ventas muy lentas, así las cosas señores en Guadalajara. En Monterrey los cartones de 12 a 15 kilos en el color 3 cuartos y rayado los encontraremos en el tamaño XL de 210 a 180 pesos, los largos de 200 a 170, los medianos de 180 a 150 y el small de 160 a 130 pesos. Solamente los que tienen buena calidad son los que están valiendo, las ventas están muy lentas. En estos momentos encontraremos el precio en Estados Unidos de 9 a 8.30 dólares. Para Estados Unidos nuestro pronóstico es con tendencia hacia la baja debido al incremento de volumen y a la poca demanda. Vacuna y fortalece a tus cultivos con M1 presentó. Agradeciendo que nos hayan acompañado todo el equipo de Tomatesta, les desea el mejor de los jueves. Saludos a todos. Gracias por ver el video.